Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jorge y Luz Nuestro primer día en Las Vegas Tomamos nuestro vuelo del aeropuerto de Denver a Las Vegas Listo, ya nos bañamos Ya estamos refrescaditos porque llegamos muy temprano A las 6 de la mañana llegamos a Las Vegas 15 dólares extra para poder entrar al cuarto lo más pronto posible Y pues si valió la pena porque veníamos muy cansados y desvelados Pero ya con este baño, ahora si nos vamos a disfrutar de Las Vegas A conocer y a comer mucho Listo, vamonos Y como ven el cuarto está muy bonito Tiene una vista más o menos Y estamos en el piso 17 Así que vamos a pasarla bien Se llama el Hotel Valis Y está conectado con el Hotel París Las Vegas Así que nos gustó mucho el precio Esta es la piscina del Hotel Valis Y está muy bonita Así que vamos a ver como está Y al rato vamos a venir Vamos a ir a ver flamingos en el Hotel Flamingo Y es gratis Oh wow, están increíbles Ahí está un pato Vamos a regresar a fotografiar estos flamingos en la tarde Con el 200 milímetros Para que esté súper cerca Y salgan muy bonitas las fotografías Pero aquí es un lugar muy bonito para tomar fotografías Está a 95 grados Faragrand Está calientísimo en Las Vegas, Nevada ¿Sí verdad amor? Está a 97 Es un calor increíble Pero está bueno Vamos a ver como se ve la vista Desde la torre Eiffel O sea, vamos a subir al mirador Y vamos a subir al restaurante Que está también ahí en la torre Eiffel Pero se ocupa reservación Y ahorita por la pandemia Está un poquito restringida la capacidad de gente Así que no hay disponible En el tiempo que vamos a estar aquí en Las Vegas Y eso nos pasó en muchas actividades Que queríamos hacer Muchas actividades No las vamos a poder hacer en esta ocasión Porque se ocupa reservarlo Por mucho antes Y no sabíamos Así que Si van a viajar En tiempos de la pandemia A Las Vegas Es bueno reservar todo Así que ahorita vamos a ver La vista Desde la torre Eiffel ¿Algún comentario amor? Que se aseguren De hacer sus reservaciones Antes de venir a Las Vegas ¿Qué tal amigos? Hay fila también para subir a la torre Eiffel Y lo bueno que cuando te subes Es sin límite de tiempo Te puedes quedar ahí el tiempo que sea Y acá vamos a estar el casino Oh si Francois Como tal de food Oye, no se No se Caca Oye, no se Oh wow Se ve increíble Realmente vale la pena Subirse a este mirador De la torre Eiffel ¿Verdad? Este fue mi lugar favorito Para tomar fotografías Y video Realmente vale la pena Subirse a la torre Eiffel Es una vista espectacular Van a poder observar Todos los alrededores Poder observar un atardecer Y también por supuesto Poder ver Las Vegas En la noche Y esa es una vista Muy bonita Todo el centro De noche Y esa es una vista La torre Eiffel De noche De noche De noche ¡Suscríbete! 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 El ambiente mexicano no podía faltar en Las Vegas, tanto que se robó el show del Bellagium por un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Sabes! ¡Suscríbete! ¡Vaya día amigos! ¡Vaya día! estoy muy cansado de los pies caminamos bastante y nos la pasamos increíble nuestro primer día en las vegas así que mañana va a ser increíble porque vamos a hacer un tour en helicóptero vamos a ir al cañón al gran cañón del parque nacional y vamos a hacer muchas actividades más bonitas así que nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse al canal para más vídeos o o o o o